Dantecito, venga no, pero yo quiero preguntar una vaina así. Es que yo veo ahí una trompeta, una de verdad y otra de juguete. Me costó 100 cañitas, Lenicito, 100 cañitas nomás. En Walmart, en Walmart. Las venden en Walmart. No, lo compré en Balsam. Hay un ñoque barato, valía 80, pero dice no, lo compré en Balsam. No, tampoco. Una trompeta de plástico. Lenicito, dame un re, dame un re. A ver. Suena. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.